Una vez más, ritos tradicionales en el Parlamento Británico. Anuncian la suspensión de las sesiones, esta vez a la espera de la apertura por la reina del nuevo curso parlamentario. No hay progresos, lo ha dicho David Sassoli, el nuevo presidente del Parlamento Europeo. Se ha entrevistado en Londres con el primer ministro británico. Olly Johnson reitera que no pedirá una prórroga de las negociaciones del Brexit si no hay acuerdo. En contra de lo que le exige el Parlamento. Y Sassoli apela al sentido común. Pero la tensión ha subido tras la acusación del presidente del Consejo Europeo, a Boris Johnson, de un juego estúpido con el futuro de todos. ¿A dónde vas? ha escrito Donald Tusk. Según la versión británica, por teléfono la canciller alemana habría advertido al primer ministro de que era altamente improbable llegar a un acuerdo si Irlanda del Norte no seguía en la unión aduanera. Una opción que Johnson rechaza. Si Europa no se mueve, Gran Bretaña está preparada para irse sin acudir. Lo ha dicho el ministro británico Michael Hau. Re-eventuality. Re-eventuality. Re-eventuality.